La inauguración de este Este monumento a la ausencia de la artista Yael Bartana, elaborada en colaboración, en colectivo, con muchas de las víctimas del 68, es sin duda uno de los momentos más emotivos de la conmemoración del movimiento estudiantil del 68. Un memorial dedicado a las personas injustamente ausentes, pero también en un sentido más amplio, es un monumento dedicado a las graves ausencias de entonces y también de nuestro presente. Las huellas que hoy se estampan cambian la sangre por la vida, el dolor por la esperanza y la inercia del tiempo por una consigna. Dos de octubre no se olvida. Hace 50 años, en una tarde de otoño como esta, dos bengalas cruzaron el cielo, corriendo el telón de lo que se revelaría como la obra más cruel. Como ocurre siempre, la historia no se entiende sino viendo hacia atrás. Cuatro luces, el rugir de un helicóptero, manos enfundadas en guantes blancos a punto de ejecutar la más oscura de las órdenes. Estos jóvenes sabrían más pronto que tarde que ese espacio de esperanza era en realidad una trampa. Al asombro inicial siguió el caos y a este le siguió la muerte. No éramos comunistas, que no nos manejaban las embajadas extranjeras. Éramos jóvenes de 18, 20, 15, 17 y todos estábamos en el movimiento. El primero de octubre de hace 50 años, un día como hoy, estábamos preparándonos para el mitin del 2 de octubre. Durante el día en todas las escuelas hubo reuniones, asambleas, corrillos en los que se hablaba de la escalada de violencia desatada por los asesinos Díaz Ordaz y Luis Echeverría, su cómplice. Les molestaba que el movimiento estudiantil fuera vida, alegría, libertad, democracia, revolución social. A pesar de la amenaza, no nos detuvimos, no nos escondimos, no nos paralizamos. Como jóvenes sentíamos que no era digno doblarnos por miedo. No podíamos fallarle al pueblo, ni nos podíamos fallar a nosotros mismos. Gracias. 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 Gracias.